A medida que pasa el tiempo voy aprendiendo que Nada en la vida es como parece Pocas veces tienes un amigo Pocas veces encuentras un amor A través del tiempo he aprendido que El que nada tiene eso mismo vale Que no todo es color de rosa Y así quisiéramos Si hoy me pongo a pensar Y me lleno de deseos Y en ese amor que tuve ayer Y en mi corazón todavía Se encuentra algo de él Se encuentra algo de él Todavía sigue aquí presente Se encuentra algo de él Se encuentra algo de él Todavía sigue aquí presente Y se encuentra algo de él A medida que pasa el tiempo voy aprendiendo que Nada en la vida es como parece Pocas veces tienes un amigo Pocas veces encuentras un amor A través del tiempo he aprendido que El que nada tiene es su mismo vale Que no todo es color de rosa Y así quisiéramos Y hoy me pongo a pensar y me lleno de deseos Y en ese amor que tuve ayer y en mi corazón todavía Se encuentra algo de él Se encuentra algo de él Todavía estoy aquí presente Se encuentra algo de él Se encuentra algo de él Todavía estoy aquí presente Se encuentra algo de él Y así quisiéramos Y así quisiéramos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.